Hola personalmente, ¿y tú cómo estás? Pero que supe ni llora, ¿vamos a comer? No se te entendió nada. Hola personalmente, ¿cómo han estado? ¿Por qué le haces así? Y ahora, vamos a comer. Sandwich. Ya cansé. Mi sandwich. Ya saben, de cochinadas, de puras cosas, verduras y cosas así. Y pues, vamos a comer y no sé, si vamos a hacer algo al rato, pero pues sí, sí, los llevamos. Y bebita, miren, ¿y qué es la cosa? Que uniforme, vean, que uniforme tan chaco le dieron. Cada semana se le abre de un lado diferente. Y aparte de todo, se lo cobran, vean. La tela está podrida. Está todo roto de todas las... Miren, ya le había cosido aquí. Todo mal, por supuesto, porque la tela se desgarra así como acá. Tiene hoyos aquí, tiene hoyos ahí ya. Está podrida la tela. Pero bueno, ya voy a coser. Bueno, ahorita estoy en el proceso de hacer que Diego se le quiten sus ojeras con remedios caseros. Que los vi en YouTube y uno lo aprendí de mi amiga Yvonne. Voy a enseñarles los ojos de Diego. Ahorita ya se puso un hielo para desinflamarse la parte de abajo. Y ahora le voy a poner una mascarilla de café. Aunque no me gustan las cosas de acá de mis ojitos, pero todo por quitarme sus ojeras. Y vamos a ver cómo queda el antes y el después. Este es el antes. Y veamos el después. Y así quedó el ojo. Mira para arriba. Como pueden ver, ya nada más le quedó poquito aquí en la esquina interna. Pero ya lo de acá sí se fue. Se te quitó la mitad. Entonces voy a... Vamos a ver una película y nos vemos en un rato. Ahí está Diego sirviéndome papasha. Y vamos a ver, ya terminamos de ver la Ouija 1. Ahora vamos a ver la 2. Y yo estoy esperando que mi mamá llegue porque quiero ir al mercado por la comida que me hace falta. Todavía estamos a buena hora para ir porque Diego trabaja hoy. Pero pues a ver qué rollo. Habíamos de película porque la otra ya la habíamos visto en partes. Entonces mejor una... Ya no la sabemos. Y esta no la ha visto Diego, yo sí, pero hace mucho. 2010. Y pues... Vamos a verla. O sea, es la de Freddy Krueger, terror en la calle. Y este mono sí me da miedo. A mí no. Así que pegamos, a ver. Uy, estamos borrosos, no importa. Sí. Y ya me acabó mi papá, ya me estoy comiendo el limón. Y aquí está el Diego. Con sus traumas mentales. Vamos al mercado a comprar comida. Bueno, poquito. Mandado que ocupo. Pero no sé por qué el Diego, como cuatro horas antes de entrar al trabajo, siente que ya se hizo tarde. Es raro. Entonces me voy a poner en el mercado. Aunque falta un chorro para que entre, pero ya se empezó a traumar. Te vamos a ir a tu cocina. ¿Alguien me hace trauma? ¿Igual? Hice chilaquiles con totopos de mapal. Hicimos viendo la película. Y tomate orgánico. Con chile guajillo. A ver, ¿están buenos? Sí, están buenos. Y seguimos viendo lo de Freddy Krueger, pero ya nos cambiamos de lugar. Por hoy fue todo. Espero que les haya gustado. Estuvo bien aburrido, pero no faltan. Lo lamentamos y no tenemos que ir a tu cocina. Ya se va a ir al trabajo. Adiós. Bye, personal de YouTube. Nos cremos. Sí. Hola, personal de YouTube. ¿Cómo estás? Pero que súper genial. Ay, creo que está súper feo ahora. Estoy viendo lo que tengo en la cara, en la nariz. En mi hermosa nariz. ¿Y si se te quitaron menos vasofer? Sí, se me quitaron. Hasta te iba a pedir que me ayudaras a poner más. Sí, sí, sí se te quitaron. Un rato te ponemos más café. Sí. Mira, ahí está Elmo. Y al ratito nos vemos. Hola, personal de YouTube. No sé si el Diego ya lo saludó, pero si no, de nuevo yo le saludo. Claro, sí. Y pues vamos a ir a... Ay, ya se me despeinó todo el cabello. Bueno, ahorita vamos a Loxo porque quiero agua. Vamos por mi botella de agua de un litro porque tengo mucha, mucha sed. Luego quiero ir a la Dax a comprarme pestañas postizas porque ya me... Todo el bunche que había comprado ya me lo acabé. Ahorita traigo mis pestañas normales, pero casi ni me puse rimel porque me dio hueva, la verdad. Así que se ven bien chiquititas. Y de ahí voy a ir a Walmart porque ya se me acabó la fruta. Pues que como y pues la ocupo. Y pues aquí está el Diego que me va a comprar una botella de agua en el Otz. ¿Por la bonita? ¿Qué? Por la forma. No, 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 no me gusta. ¿Epura? O sea, no. Compré la Ciel porque tiene la botella más dura. Sí. Ah. Mi agua favorita es la Epura porque sabe más buena según yo. Pero me gusta más la botella de la Ciel porque me gusta reciclar las botellas. O sea, usarlas un montón de veces y la Epura se aguadea. Nomás tecagas el agua y ya quedó toda pachurrada la botella. Que es bueno porque eso es porque se desintegra más rápido. Pero pues a mí me gusta reutilizar botellas. Para no estar compre y compre y compre. Porque las uso como dos semanas y las tiro porque luego ya se empiezan a aguadear. Y pues estoy afuera del Oxxo. Y traigo despeinado aquí. Pero no importa, no traigo aretes porque me puse aretes la vez que fui acá al Léxico. Y como que se me quedó pegado el arete y me salió sangre cuando me lo quité. Entonces estoy dejando descansar mi orejilla. Y pues nos vemos ahorita en un ratito porque pues vamos a ir a la DAX primero. Y ya sé. Ay, me pica el ojo. Bueno, pues en un ratillo los veo. Bye. No, 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 no. y con que huesos hay que saludar y en la DAX estaba la señora amiga de nosotros que siempre nos saluda es muy buena onda ese señor saludos si, aunque no se como se llama no le leí el bofete a mi se me olvidó su nombre si, pero hay que ver como se llama y ya pues ya salimos de la DAX no compra casi nada y eso es mojada nada más compre pestañas, dos pares nada más, no me quiero alocar ahorita porque ya vamos a ir a Caléxico ajá, porque ya vamos a ir a Caléxico y quiero comprarme cosas allá y aparte ahorita nomás traigo dólares y mi límite es nomás gastarme unos 20 dólares aquí porque aquí también venden cosas que allá no encuentran y creo que fue una mala elección ponerme zapatos de charol con este clima siento que ya me corté el pie es mi momento prima y vamos a la Walmart porque pues se ocupo de comprar una papaya y fresas y un desodorante para mi mamá porque aquí no había le compré uno pero no no cumple las expectativas que me di entonces vamos a ver si en Walmart hay y me dolió la cabeza tengo sueño tengo hambre y ahora el Diego se iba a trabajar y me dijo que le pusiera otra vez su mascarilla en los ojos porque así se le disminuyó la ojera entonces vamos estamos yendo a la Walmart mira todo el suelo en el ojo ya llegamos al agua al mar ahorita está tomando agua me puse el moñito este que compré en la DAX me costó 15.50 me lo puse porque no me gusta andar sin algo en la cabeza yo sé que a lo mejor se me ve feo pero a mí me gusta lo quitamos ay se me va a poner caliente el agua pero ya casi me lo acabo no me gusta el sabor ¿por qué? sabe amarga esta no sé por qué vamos vamos estamos en el Prichos viendo las cosas y Diego como siempre buscándole cosas a la Chloe enséñame lo de la Chloe esto no, ¿por qué lo agarras? mira mira solo es una foto ya está se desenfocó y estamos aquí en el Prichos escondiéndonos de todo el mundo y me desgrineé como loca uno de estos es para mi baño me gustan los jabones líquidos eso no es jamón es crema de coco ¿quieres crema de coco? agarraré este y acá hay como que espejos y cosas de cuidado personal y acá estamos el Diego y yo Diego no tengas miedo yo te cuido ¿qué estás haciendo? ay el Diego le encargo la cámara y es bien maricón ay estoy toda despeinada y no me dicen nada miren estamos en los restaurantes ¿qué digo? ¿de qué te rías? ¿qué te rías? uy a mí se me antoja la toda la cochinada pero no me la puedo comer es que ay que tanto ya tentaciones ya salimos de Walmart vamos a frutar porque la verdad yo sé no tengo ganas de picar pepina entonces como ya tengo náuseas fíjense que con esta manera de comer nueva me dan muchas náuseas y no sé a qué se beba me están dando muchas náuseas con muchos mareos no sé ¿bebé? ¿cómo va a ser un bebé? Diego por dios y no le dan caso al Diego está diciendo tarudas no es que yo lo soñé soñaste que tu novia Chloe tenía un bebé no yo que tenía mucho bebé y no sé por qué les digo a algunas personas de ustedes les ha pasado eso cuando cambia su manera de comer me dan muchas náuseas y muchos mareos entonces ahorita pues voy a ir al frutar para que ellos no lo piquen porque aquí a que yo llegue a la casa enfríe el pepino y todo pero por aquí donde ya lo tienen hecho las dos enfrían y calentar de agua y voy a preguntar si es el de papá ya que no creo no sé al policía porque en serio si tengo ya hambre ya debería estar haciendo comida pero pues me duele la cabeza en la Netflix y pues ahí está el Diego y pues vamos a ver la infinita no sé pero yo lo tengo abre y ya tengo las granjas de loca ni para que me peiné pero pues X y Diego viene en Fulongo bueno eso me dijo él si me siento bien y vamos por aquí por la calle viendo lugares bonitos entonces ahorita nos vemos otra vez si tienen papaya y el Diego se compró un raspado de piña mango ah mango tengo ganas de mango y yo le puse la papaya que bueno que si ando en papaya y le puse mi chile bajo en sodio ya saben aquí nomas pedí papaya con puro limón entonces ya me la voy a comer porque tengo hambre llámico 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 Chloe Vamos a ver esta película que es del año 1996 O sea hace 20 años 20 años La venganza de Pinocho Con el nombrecito Vamos a ver de que se trata Ya vimos que es la venganza de Pinocho Entonces pues vamos a empezar a ver y a ver qué hago yo Voy a comer chilaquiles de totopo de nopal con lechuga Y es salsa de tomate orgánica y le puse chile de árbol porque pues No tengo para pues un orgánico que esté en chiloso Y ahí están los de Diego Le di lo mismo Nomás que le puse las lechugas separadas Y pues voy a comer mientras seguimos viendo Ay iba a decir Chucky la venganza de Pinocho Y ya estamos viendo otra cosa Nos aburrió la venganza de Pinocho Tengo que ser siempre el mejor Mejor de mí Mejor de mí Mejor que nadie más Pero ya porque luego nos ponen Ya está una Rita Tengo que ser siempre el mejor Mejor que la venganza de Pinocho Gracias.